Yo quiero que entre todos construyamos un modelo económico en donde la riqueza se genere trabajando, no especulando. El sector financiero tiene que ser una herramienta para crear riqueza, no tiene que ser el fin que termine apropiándose de la riqueza de los demás sectores. Entonces ahí tenemos que hacer un gran control a la banca, un modelo tributario progresivo, no un modelo tributario que regale la plata del Estado a los más ricos y ponga a tributar con ferocidad a los sectores populares, a la clase media. Entonces primero, el modelo económico. Segundo, para mí es fundamental que el Partido Liberal haga un acto de contrición y diga, nos equivocamos con la reforma a la salud que se hizo durante el gobierno del presidente Gaviria, de la cual el señor expresidente Álvaro Uribe fue su ponente. La salud no puede ser concebida como un negocio, sino como un derecho. Tercero, una política ambiental no negacionista, una política ambiental que reconozca el cambio climático, que reconozca que tenemos que ir poco a poco, ojalá no tan poco a poco, un poco más acelerado, hacia la construcción de nuevas opciones energéticas sostenibles, una política agresiva de energía solar, una política de emprendimiento y generación de empleo que reindustrialice el país. Yo hablo mucho con los confeccionistas, hablo mucho con los industriales, hablo mucho con los testileros, hablo mucho con los zapateros. Hombre, nosotros no podemos dejarlos solos en su lucha, mientras en el oriente hay paraísos laborales, pues ¿cómo van a competir nuestros industriales con esa gente? ¿Cómo defendemos eso? Y eso lo acepta la Organización Mundial del Comercio, eso no es nada socialista, ni nada, eso está en la regla de juego del comercio mundial, y es aranceles para que nosotros podamos fortalecer mi industria y no solo prepararla para que recupere el mercado interno, sino que salga y gane muchos mercados que ven que tenemos buenos diseños, buena calidad y que generamos empleo. Ahora, no solo en mega industrias, sino como lo he dicho, en visitas que he hecho a plantas, esas operarias que son hoy operarias y que tienen conocimiento, que mañana sean empresarias también, que la gente tenga la posibilidad no solo de ser obrero, sino también empresario, que la gente tenga la posibilidad de progresar. O sea, ese elemento para mí es fundamental. Evidentemente, una aplicación seria de los acuerdos de paz, en donde el elemento de la reforma agraria tiene que estar en primera línea. O sea, la tierra es un factor de producción que tiene que producir, de verdad, que tiene que producir alimento y que tiene que generar empleo. Démosle las posibilidades al campesino de ser el proveedor de los alimentos. Acerquémoslo a las ciudades, no los tiremos a unas zonas de colonización en donde no hay ni carreteras ni acueductos. Y entonces, obviamente, ¿a qué lo condenamos? Pues a que produzca lo que puede vender, que generalmente son productos que luego tienen un uso ilícito y nos generan toda esta violencia. Ahí hay algunos elementos que creo que nos pueden comenzar a enganchar. Y ahora si no tieneкое trabajo académicamente, es realmente algo que está enganchar. Y enganchar también nosthose las fellow particles que tenemos enganchar. Y así es el proceso.